Llegar por estos días al preuniversitario de ciencias exactas, Silberto Álvarez Saroches de Bayamo, es oportunidad para sentir la huella dejada por el comandante en jefe. Fue el 19 de diciembre de 1986, en una de las visitas efectuadas a Granma, cuando el comandante compartió con el colectivo de la escuela. Fue impresionante también para él, como los estudiantes y trabajadores respondían a cada una de sus interrogantes. Para nosotros constituyó un día inolvidable. Ese día también él nos pidió que la escuela fuera modelo. El centro valida la visión del líder acerca de la necesidad de fomentar las ciencias. Nosotros tenemos que, como él mismo dijo, el futuro de nuestro país tiene que ser de hombres de ciencia. El compromiso que nosotros tenemos no es un compromiso de palabras, es un compromiso con hechos, con hechos claros y precisos. Y qué más compromiso que mantener las conquistas alcanzadas y lograr otras. A casi 30 años de creada la escuela, los maestros reconocen las condiciones iniciales para la formación integral con resultados nacionales en la práctica del deporte. Tuve el privilegio que el primer profesor que era licenciado en natación, era yo, y eso nunca lo podemos olvidar. Me dio oportunidad a que yo enseñara a nadar una cantidad de estudiantes que nunca habían estado ni en una piscina ni sabían nadar. Para nosotros hoy decir que sabemos nadar es como decir, Fidel está entre nosotros, yo soy Fidel. Quienes aquí laboran y estudian saben de los valores legados. Intransigencia, patriotismo, la solidaridad, el humanismo, su internacionalismo. Para los maestros un ejemplo, un paradigma a seguir, que nos debe impulsar para cada día hacer nuestro trabajo mejor. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por ver el video.